Tu llegaste cuando te llamé Y ya no hay más temor Tú me has abrazado Y tu amor me resaltó Tú me diste vida Al morir Merecedor de gloria Tú mi Dios Mi Salvador Tú peleas mis batallas Tú mi aliento y mi fuerza Tú de rodillas me viste Y tu amor me levantó Tú me diste vida Al morir Merecedor de gloria Merecedor de gloria Tu belleza Y has iluminado mi ser Y hay más temor Tú me diste vida Al morir Merecedor de gloria Tú mi Dios Mi Salvador Tú, sólo Tú has sido vida Tú, sólo Tú Tú, sólo Tú, sólo tú Merecedor de gloria Gracias por ver el video.